Ya casi saliente, Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. El presidente del órgano legislativo, Radamés Camacho, valoró la importancia de esta iniciativa. Es importante, esa ley, ese proyecto ha sido discutido bastante intenso y fue aprobado también. Oye, en única lectura, acogiendo algunas observaciones que se le hizo al proyecto que se le hizo en el Senado. Pero los legisladores de la Cámara Baja también acogieron las modificaciones que hiciera el Poder Ejecutivo al proyecto de educación y comunicación ambiental.